Por tu seguridad, la Policía Nacional se transforma más cerca de ti. Junto a las comunidades, estamos construyendo una nueva relación de diálogo armónica y eficaz. Nos encontramos en esta Feria de Seguridad Ciudadana, compartiendo con los niños, con los jóvenes, adolescentes, la Junta de Vecinos, las comunidades, para presentarle un diagnóstico del municipio, lo que estamos haciendo, lo que necesitamos. Hemos logrado mayor patrullaje de la policía, hemos logrado que en el municipio se establezcan alguna cámara de vigilancia. Vemos la policía integrándose más con lo comunitario. Nos sentimos mucho más confiados, además de eso, más accesibles hacia ellos.